¿Qué es la conferencia? Es un orgullo para Panamá recibir este entrenamiento, ha sido muy importante para Panamá recibir este entrenamiento porque definitivamente es la única forma que nosotros hemos podido desarrollar la investigación y desarrollamos nuevas investigaciones para poder lograr encauzar a estas personas que se dedican en el crimen organizado a la falsificación. Y estas formaciones que nos da Interpol son muy importantes, muy importantes porque son la vía correcta, la manera en que nosotros podemos crear vínculos, la manera en que nosotros podemos crear contactos y la manera en que podemos de una forma más expedita e ininterrumpida lograr la consecución de las investigaciones. En los desarrollos que tenemos hacia el futuro, ¿cuáles tenemos? Número uno, la red 24-7 dentro de las fiscalías, organizarnos como parte de la Policía Nacional también dentro de la misma Fiscalía de Propiedad Intelectual y crear un centro de investigación de delitos contra la propiedad intelectual. Gracias. 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 Gracias.